Desde que terminaron las clases en diciembre, el programa de infraestructura escolar siguió trabajando con el plan de verano, tratando de que llegara ahora con el inicio de clases, ahora el 28 de febrero, que tener el 100% de los colegios en condiciones para el inicio de clases. Estuvimos en toda la provincia, girando con todas las cuadrillas que tiene este programa para ir solucionando los temas de iluminación, instalaciones sanitarias, seguimos arreglando estufas para que lleguemos al invierno sin ningún problema y con el 100% de las estufas de las escuelas para iniciar el invierno. Este trabajo ha sido muy grande desde que el programa está en el Ministerio de Obra Pública, entonces ya es como que se va poniendo en órbita y cada vez es menos lo que vamos haciendo porque ya al ir más seguido y teniendo un mantenimiento preventivo, esto nos ayuda a ya ir programando con mayor anticipación para saber cómo vamos afrontando los conflictos que van surgiendo en cada uno de los establecimientos. Estamos muy contentos del trabajo que se ha hecho porque se ve el agradecimiento de los directores de todo lo que hacemos y de lo que a veces nos cuesta porque hacemos muchas horas de viajes y bueno, gracias a Dios venimos muy bien y tratando de que lleguemos al 28 con el 100% de los colegios solucionados. Gracias. 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 Gracias.